Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión os vamos a enseñar a cómo solucionar el error que nos aparece cuando intentamos descargar Java. Unrecognizes arguments, o argumentos no reconocidos, que no solo afecta al intentar instalar de cero a Java, sino que está afectando también al actualizar. Y vemos que esto es así, porque si ahora vamos a Google y escribimos Java, le damos a Intro y le damos a Descargar Java para Windows, vemos que al darle Descargar Java, aparece el error. Entonces la solución es la siguiente. Lo que queremos es irnos hacia atrás, a Google, y escribiremos Java, versiones anteriores o versiones antiguas, y la primera página que nos aparece es donde puedo tener versiones anteriores de Java, vamos a entrar ahí dentro, y en el apartado Cómo puedo descargar una versión anterior de Java hay un enlace, visita la página de Descargar Archivos de Java, le daremos clic ahí dentro. Entonces ahora si bajamos, vemos cuatro grupos, entre ellos Java SE, es el que vamos a dejar marcado. Y nos vamos a ir a la derecha donde pone Java SE Double Loads, y en el apartado de Java SE 8, 8U, 2, 1, 1, and Later, este es el que vamos a descargar, nos vamos a darle clic aquí, porque es la versión anterior a la nueva, pero como la nueva no podemos descargarnos, al menos nos descargaremos la anterior. Entonces en el primer grupo de Java SE Developed Kit, nos aparecerán diferentes versiones de sistemas operativos, y lo que tenemos que hacer es elegir el nuestro, en mi caso es Windows 64 bits, y es el que me voy a descargar. Esta versión, como digo, es la anterior a la nueva, ¿vale? Entonces dejaremos esta casilla marcada, le daremos a Download, entonces lo que tenéis que hacer es poner vuestra cuenta de Oracle, ¿de acuerdo? Si no tenéis una cuenta, la podéis crear aquí abajo, es totalmente gratis, ¿de acuerdo? Ahora le doy a Iniciar Sesión y procederá a descargar el archivo. Le damos a Aceptar y simplemente lo ejecutamos. Y vemos como ya podíamos instalar la versión 3.4.1, que es la versión anterior a la nueva, a día de hoy. Este tutorial, lo veis, dentro de un tiempo, el procedimiento es el mismo, simplemente que haciendo esto, os bajaréis la versión anterior a la más moderna en ese momento, ¿de acuerdo? Y así poder tener el Java al menos funcionando, mientras que la página oficial solucione el problema. Así que espero que os haya gustado este vídeo, dale like, seguidme para ver más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo.